¡Qué imbécil! ¡Ella me culpa el cabarógrafo! ¡Cállame! ¡Como que cable! ¡Ay, no me digas! ¡Esta cosa es tu marido! El amor es así, ciego, sorbiñolado, un estómago terrible, ¿eh? ¿Qué amas, Cállate? ¿Qué pasa? Es tu estómago, mi amor. No entiendo. No, la verdad que no sé cómo puedes darle un besito. Ay, ese amor es ciego, sorbiñolado, ¿verdad? Pero bien, ciego, ¿eh? Amor, no entiendo. ¿De la siguiente aquí está? ¿Ya? ¿Qué le pasa? ¡Son mis amigas, amor! ¡El colegio! ¡Ay, tu colegio! ¡Ay, tu colegio! ¡Ay, tu colegio! ¡Tiene un bebé y ella tiene un Mercedes! ¡Hola! ¡Ole, ¿cómo estás, amor tú? Nacimos en el high school, en... ¿Y en spades? ¿El high school, en el USA? ¿Y en spades? Claro, en vida, ahí estuvimos. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, oh! ¿Qué gringa, natural? Natural, todo es natural. Amor, amor, aquí ellas son naturales. Amor, amor, las pitucas de ahora, todos se ponen. ¡Sí! ¡Nada! ¡No, mi hijita, ella fue natural! ¡Ja! Mi amor, ¿por qué no vas a trabajar? ¿Qué es aquí? Amor, pero estaba descansando porque la plaza está baja. Mi amor, no, la plaza ya había subido. Necesitamos un sorquete que te la hagas. Me tengo que cazar, además. Yo necesito una sortija con un diamante mínimo. ¡Amor, pero amor, no voy a ir ahorita! ¡Aún tú quieras, amor! No sé, no sé, el porqué del amor, el porqué de leyenda, se vea los hipopotas, amor, no sé, lo que tú quieras. ¡No sé! ¿Qué? Lo que quieras, mi amor, lo que quieras, lo guardián, se rompe. Un adiós, ¿no? Ay, Solida, qué barbaridad. Después de tener unos partidazos, mira con quién te metes. ¡Ay, amiga, Camila, no voy a... Amigas, ahora que estamos solas, vamos a salvar la fiesta de soltera. ¡De soltera! ¡Sí, Jordi! ¿Fiesta de soltera? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de que te cases? ¡Qué es lo que te mereces, amigos, que te mereces en mi clase! ¿Qué es lo que quieres? Mira, 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 espérate. Yo acá tengo una agenda, una agenda de... ¿Una agenda? Mira, mira, acá tengo unos numeritos de los ratitos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo tengo un número, un número con unажи me Daniel. Y cuando lo veas, ¡te vas a morir! ¡No, chicos, pero yo... ¡No, Chos! Yo, este, strippers... ¡Ay, por favor! Te vamos a dar con mucho cariño esta quinta despedida de soltera. ¡Es la última, amiga! ¡¿Cómo están besitos? ¿Y cómo están vestidos? Pues ahí están un poquito sobre el dolor, pues. Galatito, pero tienen unos cuerpos. Ay, pero yo estoy viendo mucho el cielo. Ay, no, pero mi gordito, ¿qué va a decir? De repente este molesta. No, 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 no. Los strippers son duritos, duritos. ¿Duritos, duritos? Tienen unos pechos duritos. Se baila. Se baila de rollo. No sabe. Y en día, yo tengo un número de un stripper buenazo. Ay, qué hermoso tu departamento, Marcio. ¿Te gusta? Después de tiempo que te veo colorado. No, 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 no. Qué bien, ¿no? Ay, yo, Alfano, ¿te acuerdas cuando conversamos, chiquitos? Alfano, por tu casillo. Hola, hermano, qué bien. ¿Sigues trabajando con tu cuerpo o no? Ya, estoy bailando. Oye, tú siempre me pesas. Siempre pesas, todos los días, todos los días. Oye, ¿sigues en tentaciones o no? Sí, en tentaciones. Oye, ¿ese local cómo va? ¿Bien, no? ¿Qué pasa? Así las mujeres. Sí, ahí voy a ir a hacer mi taxi y yo. Voy a ir ahí a taxear. Oye, hermano. ¿Qué pasó con esa deuda, hermano, los matones, esos que te venían persiguiendo hace años? Ah, ya pagué todo, ¿no? Sí. ¿Seguro? Ah, seguro. No te estén... No, no, está todo. Ah, ya, 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 porque son bravos, ¿ah? Ah, son bravos. Ustedes son... ...balandos, grandazos. Ah, está tranquilo. No, no, como que no te crees, ¿ah? ¡Ja! Este es el trabajo. Siempre me llamo para trabajar mucho. ¿Mujeres? No. Oye, mira, justo bien. Sí. Ya... Ah, despedida de soltero. Oye, qué suerte que tienes, ¿ah? Ah... No me llaman ni fuera. ¿Me pasa la dirección? Esto. No la franquita, no. Yo no... La dirección. Esta franquita, ponte por ahora. Ah, calle 4. Calle 4. Santa Catarina. Santa Catrina. Ah, soy la. Ah, ya, ya. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿No será el interior 4? Sí, ya, ya. Sí, interior... Interior 4. Ah, también. Estaré ahí. ¿Pregunta por quién? ¿Por quién? Soy la. Soy la. ¡Uh! Ya, ya. Estaré ahí, gracias. ¡Marcio! ¿Qué pasó? ¡Uh! Tenemos un grave problema, Marcio. ¿Por qué? Calle 4. Santa Catrina. Interior 4. Es mi casa. Es mi casa. ¿Tu casa? Es mi casa. Y... 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 Suena. Es mi mujer. Y... Y bueno, hermano, la mamá mira esta desgraciada. Como... Como yo me... Por eso me han botado de la casa. Por eso. Yo estaba de la casa y me han botado para que... ¡Mira! ¡Mira! Ya fue. Ya sé. Tengo un plan. ¡Ah! Ahora pues. Mira. Tú haces tu número de stripper, ¿no? ¿Cierto? Ah. Entonces yo agarro como tengo más o menos el cuerpo parecido al tú. ¡Ah! 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 Y vamos a la casa. Yo esta la hora que es el templo, traer viento, así el horror. Ahí nos agarramos. ¡Ah! ¡Listo! Sí. Pero un stripper no sé. ¡Ay! ¡Soy de tu fiesta de despedida soltera! Tienes que animarte. Sí. Pero en cinco meses. ¡Tú calma en puerta! ¡La puerta! ¡Y como todo está! ¿Aquí? 3, 2, 1... ¡El stripper! ¡Eee! 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 ¡Ella es la novia! ¡Ella es la novia! Voy a ponerme un vistazo a los ojos y regreso. ¿Puedes quitar la camisa entre tanto? ¡No! ¡No, no quiero! ¡Vaya! ¡No te demores! ¡No te demores, Marta, por favor! ¡No te demores! ¡Corre! ¡Corre! ¡Usted se va a poner el disfraz de zorro! ¡No soy la! ¡Ay, mejor sí! ¡Porque yo no quiero eso que se deje de mi casa! ¡No, no, no! ¡Ella es la novia! ¡Es que está todo palido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llega el estúper! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Gracias, cabrón! ¡A ver, cuidad colchoso! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Corre! ¡Llega novia! ¡Llega novia! ¡Achí, la novia! ¡Ay, no! ¡Achí! ¡Bienvenido! ¡Ajú, conmigo! ¡Ajú! ¡Ajú, conmigo! ¡Ay, qué gorro! ¡Ajú, conmigo! ¡Ya usava el zorrillo! ¡Jaú, conmigo! ¿Qué me toco, mojo? Así que tú ves el zorro, ¿no? ¿Qué pasa? ¡No ves el stripper, no que me lleve plata! ¡Ele te da, se le ve! ¿Qué es su miedo? ¡Eso es el estripe, señor! ¡Pídese el estripe! ¡Eso es el estripe! ¡El zurro! ¡Más parece el lobo que se ha comido a la uvalita! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Graciasito eres! ¡¿Qué pides si no pagas?! ¡Ah, ya sé que ahí está hablando de Marcio! ¡Yo no soy Marcio! ¡Yo no soy Marcio, si o no! ¡No tienes el estripe! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora vas a pagar con sangre! ¡Vamos! ¡Sácame la arma! ¡No me apuntes! ¡No me apuntes! ¡No me apuntes! ¡No me apuntes! ¡No me bebé! ¡No me bebé! ¡No me bebé! ¡Preparen la olla! ¡Esta noche hay chicharrones! ¡No! ¡Pero ya le di alento! ¡¿Cuándo le viste, Daisy?! ¡5 soles! ¡No! 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 Gracias.